Seguimos con más fiestas y más localidades invitadas, esta vez le toca el turno a la localidad de Altura, van a conocer a los componentes de la mesa, allí al fondo es Pablo, alcalde de Altura, al lado de Pablo Nuria, concejala de fiestas, al lado de Nuria Laura, concejala de toros y a mi lado María, concejala de verbenas, ¿no? ¿Así era? ¿O me he equivocado? ¿Erais eso? Porque yo, Pablo, te veo muy joven para ser alcalde. ¿Cómo os llamáis vosotros? ¿Cómo representáis Altura? ¿Cómo? Representaciones alturanas. María, hay gente que no sabe lo que son las representaciones alturanas, ¿cómo se lo explicamos? ¿Qué es un grupo de niños que representan a la localidad de Altura, ¿no? En el comienzo de las fiestas. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos sois más chicas, chicos? ¿Cuántos sois más? ¿Chicos o chicas? Chicos, creo. Son más chicos, ganan los chicos. ¿Y todos de la misma edad? Sí. ¿Sí? Todos de la misma edad. Laura, ¿cómo vais a ir vestidos ese día? Con un traje. ¿Y cómo es el traje? ¿Es un traje de Alturana bonito? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo tenéis hecho y todo? Sí. ¿De qué color es el tuyo? Azul. Azul. Nuria, y vais acompañados chicas y chicos, ¿no? La chica lleva un chico de acompañante. ¿O no? ¿Quién te acompaña? Nadie. No te acompaña nadie, subes tú sola. ¿Sí? ¿Y durante ningún acto te acompaña a un chico? ¿O sí? Sí. ¿Qué acto? El playback. ¿El playback? ¿Ya has elegido ya el chico? No se elige. ¿No se elige? ¿Que te toca? ¿Y se sabe el playback? ¿O es sorpresa? ¿Es sorpresa el playback? ¿Qué vais a hacer? Sí. Sí, sorpresa, no se puede decir. Tiene que ir la gente. Pablo, ¿cuándo comienzan las fiestas de altura? ¿Lo sabes? Más o menos, yo sé que es en septiembre. ¿Y qué día? Nueve. El nueve de septiembre. ¿Y qué actos te gustan más a ti de las fiestas? De todas las fiestas que hay, otros años, ¿qué es para ti lo más divertido? No sé. Los toros, las fiestas infantiles. ¿Qué es lo que más te gusta? Por ejemplo, este año eres representación alturana. ¿Qué te han dicho que tienes que hacer? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué significa ser representación alturana? A ver, ese día, ese día, el día de las representaciones alturanas, estaréis junto a las camareras, junto a la corte, ¿verdad? Sí, creo. ¡Qué reo! Y es el día más importante, porque es como el comienzo de las fiestas y cada uno representa una parte de la localidad de altura. Vosotros representáis a los más jovencitos, ¿verdad? Y dentro de unos años, seréis los encargados de organizar la fiesta, seguir la comisión, seguro. ¿Te gustaría ser de la comisión, Pablo? Bien, sí. ¿Sí? Y a ti, de todas las fiestas, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Eres taurino, te gustan los toros y eso? No. ¿No? ¿Las entradas o no? No mucho. ¿Y de las fiestas, de la semana de fiestas? ¿Hay algo que te guste más, una cosa más que otra? No. ¿No? ¿Te gusta todo, en general? Sí. ¿Y participas en todo, en todo lo que hay, en todos los concursos, porque habrán concursos de pintura y de todo para los peques? Sí, eso sí. ¿Y tienes ya el traje preparado para el día de la representación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Voy a salir todo guapete? Gracias. Qué bien. Nuria, si tuvieran que ir los niños que nos están viendo a altura a las fiestas, ¿tú qué día le dirías que fueran? ¿A qué fiesta? Si tuvieras que invitar a una amiga, le dirías, ven a altura a las fiestas, pero ven este día porque es el día que te lo vas a pasar muy bien. ¿Qué día? Pues las representaciones. ¿El día de las representaciones? Ah, porque así te ven vestida guapetona, guapetona, ¿verdad? Con todos tus amigos. ¿Os conocéis todos, todos los que vais a salir ese día? ¿Vais al mismo cole? No. Más o menos, algunos era más mayor, otro más pequeñito, ¿no? No. Uno más alto. Uno más alto y otro más bajo, seguro. A ver, cuéntame, Laura. Si tuvieras que invitar a alguna niña, ¿tú qué día le dirías? Vente este día altura, que este día es muy chulo. No sé, el mismo que Nuria. ¿Sí? Y otro día, por ejemplo, el día de los Playback, que me hablaban. Sí, también. Lleváis mucho tiempo ensayando los Playback, ¿sí? Bueno. Desde que os dijeron que queráis representaciones alturanas, hasta ahora habéis tenido que hacer muchos ensayos. ¿Habéis ensayado, por ejemplo, el día que vais a salir o aún no? Aún no. No habéis ensayado. Pero los Playback sí que lo tenéis preparado. Sí. Y los disfraces, para los días de los disfraces también. Sí. ¿Habéis quedado de acuerdo todos? Sí. Y el día de los toros, de la semana de toros, salís todos juntos también. Yo solo sé que siempre vais todos juntos. Sí. ¿Y tenéis garito? No. ¿No tenéis garito? Y a la hora de merendar y todo, ¿cada uno con sus papás y sus mamás? Sí. Sí. A ver, dime María, ¿a ti te gusta la semana de toros o te gusta más la semana de fiestas? La semana de fiestas. La semana de fiestas, ¿por qué? ¿Cuál es lo más chulo? ¿Te gustan todas las fiestas? ¿Y hay algún acto que te guste más que otro? Los disfraces. No. ¿No? Todo, en general. Y cuando seas mayor, ¿te gustaría ser también de la corte, de las fiestas y de la comisión? ¿Sí? Invitarme a los niños que os están viendo de toda la comarca y los que no son de la comarca que también os están viendo para que vayan a la localidad a altura. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías para que fueran a altura? Que vinieran a altura y que se lo pasaran bien. ¿Seguro? Y ellos dicen me lo voy a pasar bien porque a ver qué vas a hacer. ¿Qué vais a hacer ahí en altura para pasármelo bien? ¿Qué les dirías? Porque es muy chulo, porque hay piscina, tienen una piscina enorme en altura, ¿verdad? ¿Y dónde más los llevarías? A comer. A comer. ¿Y a visitar el pueblo, por ejemplo? ¿Qué les enseñarías de altura? El pueblo. El pueblo. El pueblo en general. Oye, qué bonito. Es para verlo. Y Laura, invítame a todos los niños que nos están viendo de toda la comarca y de fuera de la comarca, porque nos están viendo por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, nos están viendo de todo el mundo. Entonces, como nos están viendo niños de todo el mundo, tú dile, os invito a las fiestas de altura. Que vengan a la cartuja. Que vengan a la cartuja. A conocer la cartuja. ¿Y qué más? No sé. Y las fiestas en general, ¿verdad? A ver, Nuria, invítame a todos los niños y niñas que nos están viendo. ¿Qué les dirías para que fueran a altura? Venir a las fiestas de altura. Que vinieran a las fiestas. ¿Y tú qué les enseñarías de altura? ¿Qué sitio bonito les enseñarías? Los montes. Los montes. Laura me ha dicho que la cartuja. María me ha dicho que el pueblo. Nuria, los montes. Y Pablo. ¿Qué les enseñarías a los niños que vinieran por primera vez a altura? Que no han visto nunca. Y dicen, venimos a altura, ¿qué hay a altura? ¿Qué se puede ver? La cueva santa. La cueva santa, por ejemplo. El santuario de la cueva santa. ¿Y qué más? Por ahí te dan pistas. La piscina. La piscina y el camping, que esa zona es muy chula, ¿verdad? La zona de Fontanicas también, que es muy bonita. Y Santa Bárbara. La ermita de Santa Bárbara. No hay cosas para ver en altura ni nada. Pero ustedes tienen que venir. Tienen que venir a visitar la localidad de altura. Altura en fiestas. Así conocerán a las representaciones alturanas. Son muchas, pero aquí han conocido solamente a cuatro. Y ahora vamos a seguir con más representantes de estas fiestas de la localidad de altura. No se vayan. Seguimos con más representación de la localidad de altura. A mi lado, parte de la corte, porque son doce. María Amparo, Gloria, Silvia y Lara. Luego seguimos con el concejal de fiestas, con Roberto. Que seguramente se estrena como concejal de fiestas. Ahora me lo contará él. Y a su lado están las camareras de la Virgen de Gracia. María Gracia y María Asunción. Yo quiero que me empiece explicando la corte. María Amparo, para la gente que no conoce muy bien las fiestas de altura y esto no lo entiende. Ha visto que antes estaba la representación alturana. Ahora vosotros la corte. Luego las camareras. Explícale un poco en qué consiste. Son, digamos, tres edades diferentes. Sí, las representaciones de las más pequeñas y luego a nosotros que tenemos dieciséis y ellas que ya... Que son, que van por sorteo. Corte, me habéis dicho que sois doce, María Amparo. Doce, que de la casualidad cumplís dieciséis años. Este año os conocéis todas. Siempre que se cumple esa edad se pertenece a la corte. Si una no quiere ser, no pasa nada. No. Cuéntame, Gloria, ¿qué es lo que hace la corte? Pues nada, somos las representantes de nuestro año y la corte de honor es... Somos para la Virgen, para la Virgen de Gracia. ¿Y cuál es vuestra función a lo largo de las fiestas? Pues... ¿En qué actos participáis? En todos. En todos los que se pueden. Pero hay algunos que más que en otros, por ejemplo, el día de la proclamación, de las representaciones, corte, camareras... Ahí tenéis un papel importante. Sí. Yo le decía a los pequeños, ¿cómo vais vestidos? Y me decían, con ropa. Con traje regional. Pero yo sé que van vestidos con un traje típico. ¿Y vosotras? Igual. También. Veis con el traje regional también. Sí. ¿Quién os acompaña ese día por la pasarela? Nuestros padres. Elegíis a vuestros padres. Dime, Silvia, para ti, ¿cuál es el acto más importante como corte? El acto que vivís con más emoción. Pues la presentación y el día de la Virgen de Gracia. ¿El día de la Virgen de Gracia todo el día? Por las mañanas son las calderas. Sí. Que se reparte paella para todo el pueblo. Y luego la procesión. En las calderas tenéis que estar también ahí ayudando, aportando vuestro granito de arena. Y en la procesión, la procesión de la Virgen de Gracia, ¿cómo vestís ese día? Vamos con mantón, teja y mantilla. A ver, pues ahora seguimos con Lara. Que quiero que me cuentes, me han dicho ya los días más importantes. Pero, ¿señalarías algún día, destacarías algún día, pero como corte, que no sea ese? Que no sea el día de la presentación. ¿El que más me gusta? Sí. El playback te lo pasas muy bien y disfrutas. Las discobobles es lo que más nos gusta, la gente joven. No sé. Igual que los pequeñajos hacéis playback y os disfrazáis todas juntas. Nos disfrazamos también. Hacemos el playback todas juntas. Es divertido. Inauguraciones, también tenemos que inaugurar cosas. No sé. ¿La corte tiene ganito? Sí. ¿Todas juntas también? Sí. Porque me imagino que no perteneceréis a la misma pandilla. Seis de pandillas distintas, pero os juntéis este día, ¿no? Sí. Y durante estas fiestas dejáis a vuestros amigos y amigas de toda la vida. Tampoco. A ver, estamos en las dos pandillas, no podemos dejar en ninguna de la. Pero forméis vuestro propio garito de corte. Pero sí, estamos más color de la corte. Roberto, como concejal de fiestas. Yo antes decía que concejal recién estrenado. Es el primer año que eres concejal de fiestas. Sí, sí, me estreno. ¿Y cómo estás viviendo hasta el momento esa concejalía? Pues yo... Con mucha responsabilidad y... Pues sí. Y he estado durante cuatro años, estos pasados, he estado en la comisión de fiestas. Y más o menos yo sabía de qué iba esto. Pero una vez entras y ya sabes toda la responsabilidad que tienes. Que tienes que montar todos los actos. Que esto se haga bien. Luego de la situación económica que tenemos, pues no puedes hacer todo lo que quisieras. Tienes que acortar en los sitios. Y entonces tampoco podrías hacer las fiestas que a ti te gustarían. Tienes que amoldarte a un presupuesto. Y nada. Y durante un mes estás ahí haciendo las fiestas. Para que luego en 15 días, en un momento, te se va todo. Que te se pasa todo volando.